Música Compartiendo con todos ustedes esta grata experiencia, esta ronda semifinal solamente 12 participantes conforman esta etapa etapa que se transforma en atractiva para ustedes en la tranquilidad de sus hogares y para nosotros como en una gotica de tristeza nos desprendemos de un largo compartir de esta temporada 2019 y sin embargo celebramos por todo lo alto la integridad en cuanto a capacitación que llevan cada uno de estos infantes a continuación vamos a disfrutar de la próxima seleccionada representa el estado Trujillo vamos a brindarle un fuerte aplauso a Asilio Hernández y su papi quien está allí muy pendiente de todos los acontecimientos nos va a compartir su impresión dale ya Hola, mi nombre es Ronnie Hernández representante de la niña Ashley Hernández una alegría para mí, para mi familia para el estado Trujillo el saber que había clasificado a esta gran etapa a esta gran semifinal muy agradecido con Dios primeramente por haber permitido todo esto que ustedes permitan que mi hija palpe las costumbres del llano y pueda tocar con su alma con sus otros sentidos el tocar la obra de una vaca el montar caballo el arriar ganado el tener esas vivencias es una experiencia que bueno solamente Dios a través de ustedes nos permite una vivencia, una experiencia muy bonita allá en Huarico donde nos tuvimos donde nos conformamos como una familia Dios le ha dado este don a mi hija y es una experiencia muy bonita el tener una niña tal y como es ella primeramente que siga buscando de Dios que siempre tenga Dios primeramente y lo demás viene por añadidura y que tenga mucha, mucha, mucha disciplina ¡Qué hermosas palabras! ¿Cómo no conmovernos? Dios, quiero traer a este escenario a este bonito ángel es un querubín descendido del plano celestial a nuestro plano terrenal que nos llena con su presencia ella es luz ella es voz ella es Ashley Hernández ¡Bienvenida Ashley! nuestra princesita mire que bella está Dios mío siempre, siempre hermosa voy por ti mi corazón permíteme acá gracias Ashley ya estás conmigo en mis manos ese aplauso de toda Venezuela a esta trujillana hermosísima qué hermoso vestido mi corazón bienvenida a la semifinal de Talento de Corazón gracias, gracias poeta bueno, este vestido me lo hizo un diseñador de allá de Trujillo Andrés Valderrama bueno Ashley queremos que compartas con Venezuela y con el mundo estoy a tu lado aquí mi corazón compartas parte de esta experiencia vivida en Talento de Corazón dile a toda Venezuela desde tu punto de vista qué has sentido en ser parte de nosotros bueno pues yo he sentido una gran felicidad porque este era mi sueño estar aquí en Talento de Corazón y pues bueno me siento muy contenta de estar aquí primeramente le quiero dar las gracias a Dios por permitirme estar aquí en este programa bonito y nosotros también nos unimos a ti para darle gracias a Dios por permitirnos estar a tu lado qué canción nos vas a regalar así bueno pues les voy a regalar una canción que se titula Venezuela victoriosa ya usted conoce a todos los músicos qué le va a decir para que la acompañe a cantar en esta fiesta que Venezuela tanto ama Talento de Corazón programa muy especial para los niños y niñas la cultura es primordial ¡Arpa Maestro! ¡Gracias! 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 Música 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 Así es Venezuela Música 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 Yo pienso que la gloria de mi hija, todo es para Dios. Dios que le ha dado ese talento. Claro que sí. Ronnie, tus palabras para tu hija, por favor. Bueno, le doy muchas gracias a Dios por regalarme una niña como Asli. Con mucho talento y ese don que Dios le ha regalado. Abraza a tu hija. Asli, lo hiciste muy bien, mi reina. Bueno, debo confesar que esta princesa me dijo unas palabras muy bonitas. Que no voy a compartir con ustedes, solamente les voy a decir que me dijo unas palabras muy bonitas. Y Asli, yo quiero, por favor, que me expreses qué sentiste en este momento que tuviste esa presentación. Tú escuchaste ese público tan hermoso que te estuvo acompañando en todo momento. Sí. ¿Qué quieres decirle a tu mamá y a tu papá en este momento, que están aquí contigo apoyándote? Que los quiero mucho. Que siempre me han apoyado en todas mis cosas. Gracias, que los quiero mucho y que para mí ellos son mis padres queridos. Ese momento único, especial, imborrable en la memoria de ustedes como familia, de nosotros como venezolanos. Y sigo invitándolos a que no se despeguen ni un momento de nuestras pantallas porque seguimos con muchísimas más emociones. Todavía nos falta de esta gran semifinal. Gracias. 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 Gracias.